El programa SUMAR es una política que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el año 2004. Está dirigida a fortalecer la capacidad de atención de la red de establecimientos públicos de salud con el objetivo de disminuir las brechas de acceso y de calidad de la población que no tiene otro tipo de cobertura que no sea la cobertura pública exclusiva. Para ello, el programa SUMAR tiene un diseño de transferencias desde la Nación a las jurisdicciones participantes. Con estos recursos, los establecimientos de salud, los más de 1.300 hospitales y maternidades y más de 7.000 establecimientos del primer nivel de atención, tienen plena autonomía, siempre decidiendo de manera articulada con otros niveles de gestión, para decidir en qué utilizar esos recursos. El programa permite un gran abanico de posibilidades desde la adquisición de insumos, la adquisición de equipamiento, tanto médico como no médico, el fortalecimiento de los recursos humanos a través de bonificaciones a todo el personal de salud del establecimiento y la adquisición de insumos y otros bienes de capital que puedan necesitar los establecimientos de salud. Con la reciente incorporación de las personas mayores a la población objetivo del programa, hemos logrado la cobertura universal poblacional del programa, alcanzando actualmente a más de 17 millones de personas. Gracias por ver el video.